¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos comenzando esta nueva edición de la semana de Panorama Informativo. Vamos a comenzar con los datos del tiempo, datos actuales aquí en la ciudad de Urdinarrain. Temperatura 12 grados, humedad 90%, presión 1009.08 pascales, el viento está soplando a 5 kilómetros del sector sur, la farmacia de turno en nuestra ciudad, Farmacia Tauas, ubicada en Avenida Libertad 457, teléfono 480-008. Vamos a la información en lo que tiene que ver con la localidad de Gilber, en este caso con las misas en la parroquia San José de dicha localidad. El próximo domingo 25 de septiembre a la hora 19 la misa, martes 27 a la hora 10 en la capilla Santa Clara de Escriña. El próximo sábado 24 de septiembre a la hora 16 procesión y misa patronal en las Mercedes en la vecina localidad de Escriña. Esto es lo que tiene que ver, reitero, con el faro boletín parroquial de aquí de la ciudad de Urdinarrain, que siempre nos acerca el padre Horacio Mogni. Nos vamos a Rosario para saber qué es lo que ocurrió con el precio de los cereales auspiciado por Sure Entrarriano en la jornada de hoy. Sur Entrarriano, nutrición animal. Informamos que estamos comprando cereales para nuestra planta de alimentos balanceados y soja para nuestra nueva planta de producción de aceite y expeler de soja. Visítenos en www.sureentrarrianosrl.com.ar y conozca nuestros alimentos balanceados, suplementos minerales y núcleos proteicos o llame al 03-446-497-054. Sure Entrarriano, nutrición animal. Más que resultados. El pasado domingo se llevó a cabo un campeonato de bochas, ciudad de Urdinarrain, en Olimpia Club. Del encuentro participaron 14 equipos entre las ciudades de Urdinarrain, Gualeguaychula, Roque y Gualeguay, de los cuales 5 equipos eran de aquí, de la ciudad de Urdinarrain. El campeonato organizado por la subcomisión de bochas de Olimpia Club, acompañado por el municipio de aquí de Urdinarrain, a través de la dirección de deportes y juventud de nuestra ciudad, contó con 3 equipos ganadores de Gualeguaychú, el luchador Sporting y Tiro Federal. Acompañando, en este caso acompañados, cada iniciativa deportiva, aquí con respecto al deporte, vaya la redundancia, en base al fundamento de toda sociedad en lo que tiene que ver con el municipio de aquí de Urdinarrain, acompañando en este mes aniversario de la ciudad de Urdinarrain, 132 años que se viene este fin de semana, con muchas actividades, más precisamente el viernes 23, el día de cumpleaños de Urdinarrain, el sábado y el domingo, con muchísimas, pero muchísimas actividades aquí en nuestra ciudad. Y en la jornada de hoy, miércoles, por la noche, quedó inaugurado ya uno de los lugares que seguramente va a ser muy visitado aquí en la ciudad de Urdinarrain, Yo Amo Urdí, un nuevo ícono en el paisaje de nuestra ciudad. Allí estamos viendo imágenes, las nuevas letras que están allí en el complejo cultural, la estación, más precisamente allí en la parte de la pista de la salud, allí a un costado, este miércoles 21 de septiembre, por la noche, quedó inaugurado uno de los lugares que seguramente comenzará a aparecer en los retratos de aquellos habitantes o visitantes que pasen por el complejo cultural, la estación de Urdinarrain. Yo Amo Urdí, lo que estamos viendo allí en imágenes, en la jornada de hoy, ya quedó inaugurado, esta idea se comenzó a diagramar hace tiempo aquí en nuestra ciudad con el fin de pensar un espacio representativo que refuerce el sentido de pertenencia que tenemos las personas que elegimos Urdinarrain para vivir. Este espacio hoy es una realidad que realza y embellece la pista de la salud, como estamos viendo allí en el complejo cultural la estación, el mismo tiempo que es un nuevo atractivo interactivo para que las personas que visiten nuestra ciudad o nosotros mismos, habitantes de Urdinarrain, nos llevemos un retrato del lugar. Yo Amo Urdí es el nuevo, las nuevas letras, el nuevo cartel de aquí de nuestra ciudad, en el lugar emblemático, céntrico de aquí de nuestra ciudad, como es nuestro complejo cultural la estación. Yo Amo Urdí, las letras que han quedado inauguradas en la jornada de hoy, este nuevo cartel en la jornada de hoy, aquí en la ciudad de Urdinarrain y que ya por supuesto te lo presentamos aquí en Panorama Informativo. Bueno, les recuerdo que el próximo 24, el próximo sábado 24 de septiembre se va a estar sorteando por Quiñela Nocturna de Entre Ríos la rifa del hogar Igualar de aquí de nuestra ciudad, una mesa servida totalmente completa, el primer premio, el segundo premio una multiprocesadora, tercer premio un ventilador de pie, esto se estará sorteando, reitero, el próximo sábado 24 por Quiñela Nocturna de Entre Ríos, valor 300 pesos del bono, en este caso de la rifa del hogar Igualar de aquí de la ciudad de Urdinarrain, así que bueno, a colaborar y a propósito les comentamos que también el próximo domingo se va a estar vendiendo pollos asados y papas brick en el hogar Igualar al mediodía, así que bueno, ya pueden reservar también los pollitos y las papas al mediodía del próximo domingo, 25 de septiembre al mediodía aquí en el hogar Igualar de nuestra ciudad. Bueno, hoy viajamos a Aldea San Antonio, tuvimos toda la mañana allí en esta captación de fútbol infantil que se realizó en el Club Social y Deportivo San Antonio, charlamos en primera instancia con Edgardo Esbrisa, quien es captador de Argentinos Juniors, también posteriormente en el segundo lugar hablamos con Hugo Galoni, en este caso captador del fútbol infantil de Rosario Central, y por último con Claudio Sangoy, quien es captador de patronato de aquí de la provincia de Entre Ríos de Paraná, bueno, hoy charlamos con estos tres captadores, que bueno, toda la actividad que se realizó allí en el Club Social y Deportivo San Antonio con muchísima, pero muchísima gente, y nosotros estuvimos allí con panorama informativo y esto era lo que nos decían los protagonistas. La convocatoria ha sido positiva y vivió como es, cada uno elige de acuerdo a sus parámetros, lo que uno intenta es no hacerle perder el tiempo, ni crearle falsa expectativa tampoco a ningún chico ni familia. Entonces tratamos de pulir al máximo las posibilidades dentro de lo que son sus cualidades, sus condiciones, su entorno y el proyecto que tenga el chico y la familia, porque si no, a ver, no tendríamos que ser especialistas, veríamos un montón de juegos, yo amo todo y que se gasten el esfuerzo y dinero, pero no es ese objetivo, e insisto, está bien organizado, muy bien organizado, con pequeños detalles que hacen la diferencia, no los voy a mencionar ahora, pero, y además contento y orgulloso de estar aquí. Exactamente. Edgardo, ¿qué categorías ustedes están viendo, están captando aquí del fútbol infantil? La presentación que se ha hecho hoy desde categoría 2007, 2008, 2009, 2010, bueno, estamos viendo 2011 y 2012. Perfecto, y esto, bueno, va más allá del mediodía, porque está desde hoy a la mañana temprano acá. Sí, sí, va a continuar, he continuado esto, esto es continuado, y bueno, los que nos dedicamos a esto tenemos esa pasión de estar en las canchas. Claro, exactamente. Así que miramos todo el tiempo que sea necesario. Bueno. Más que hay que responder al esfuerzo de aquí de los locales que hicieron esta gesta. Exactamente. Bueno, están trabajando desde hoy a la mañana, como decía, con los colegas acá de Rosario Central y de Patronato, y bueno, ¿y la expectativa es buena? Sí, amplia, buena, positiva. Así que, próximos pasos estaremos informando. Sí, si Dios quiere. Sí, Dios quiere. Le agradecemos por estos minutos, ¿eh? No, gracias a ustedes y felicitaciones a todos. Un abrazo. Sí, la verdad que sí, un placer estar acá, y nos están atendiendo de primera, y con muy buenos jugadores. ¿Qué, Kiko? Ahí hemos hablado con la gente del club, con Abel Almada, y bueno, estamos compartiendo junto con Argentino Junior y Patronato también. Exactamente. Bueno, ¿la expectativa buena? Sí, sí. ¿Importante? La verdad que hemos visto buenos jugadores en cada categoría, se ha visto jugadores interesantes que los vamos a llevar a conocer la ciudad. Exactamente. Bueno, en Rosario Central me imagino muchísimos, pero muchísimos chicos, ¿no? Que, bueno, que están detrás del sueño, ¿no? De futbolísticos. Y bueno, esto es lo que pasa, ¿no es cierto? El objetivo es que el chico se divierta, que pueda jugar al fútbol, hay edades que queda mucho por delante, como para hacerle, recalcarle al chico que esto es algo definitivo. Es clave eso, ¿eh? Que los padres y que todos entendamos que es un proceso de crecimiento y que es lo principal, es que se diviertan con seriedad. Exactamente. Y bueno, y dentro de los jugadores que por ahí podemos ver que tenga posibilidad de ir al club, los vamos a llevar a que conozcan nuestra ciudad deportiva. Exactamente. Lo dejamos seguir trabajando, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bienvenidos, sí, hasta San Antonio, un poco con, un poco de miedo al comienzo por las condiciones climáticas, pero bueno, gracias a Dios el señor nos ha acompañado y estamos viendo las ilusiones de todos estos chicos traducidas a lo que es el jugo, el que es correr a traer una pelotita y nos lo hacen con alegría y más sobre todo en estas edades que es tan lindo ver esto. ¿Qué categoría? Acá hay cuatro, está la 2008, 2009, 2010 y 2011. Perfecto. Nosotros, la captación de patronato es más intensiva, pero bueno, nos acoplamos a la prueba de Abel que hizo acá en San Antonio y estamos viendo todos los partidos locales, digamos. Exactamente, exactamente. Bueno, trabajando en conjunto con la gente de Rosario Central, con la gente de Argentino. Después veremos que se les llena a cada uno, pero lo ideal es acompañar la ilusión de los chicos, sobre todo para brindarles alguna oportunidad a lo que nosotros consideremos de acuerdo a cada institución, que es lo que necesita, porque tiene que coincidir lo que nos muestren con lo que necesidades a veces institucionales que tengamos por categoría y por puesta. Exactamente. ¿Cuáles son los pasos a seguir después? Nosotros, particularmente, nos comunicaremos con los chicos que queremos verlos en Paraná, y cambia mucho la edad. El año que viene, 2008-2009, es novena y octava de AFA. Los más chiquitos no. Tenemos competencia nosotros de pre-AFA, que se llama, pero bueno, de acuerdo a la categoría, es cómo termina el desarrollo de los chicos. Las categorías infantiles, al igual que los otros clubes, entregan todos los días. La de AFA es de lunes a viernes, AFA los sábados y liga los domingos. En cambio, la de pre-AFA, las cargas son menores y la competencia es menor porque solamente es liga local. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y a seguir trabajando acá con nosotros. Gracias a ustedes por apoyar de alguna forma el deporte y acompañar a sus niños. Urdina Rain cumple 132 años y lo festeja con vos. 23, 24 y 25 de septiembre celebramos nuestro aniversario en el Complejo La Estación. Viernes, 23 de septiembre, a partir de las 15 horas, recibimos a la banda de la Policía de Entre Ríos con su repertorio para todas las edades. Sábado 24, llega a Urdí la gran obra teatral infantil La Pipetua con la presentación de artistas locales. Muchas gracias. Un homenaje a nuestros grandes maestros de la infancia. Y el domingo 25, te esperamos para vivir una tarde a pura música de la mano de bandas locales y del gran cierre con los Palmae, de la producción de Los Palmeras. Te esperamos para celebrar los 132 años de nuestra localidad. Seguinos en nuestras redes sociales para enterarte de todas las actividades que tenemos. Instagram, municipio.urdi Facebook, municipio de Urdina Rain. Organiza, municipio de Urdina Rain. Una ciudad en movimiento. Aluplast, la mejor solución para su casa, comercio o institución. Seis líneas de carpintería que se ajustan a su necesidad y presupuesto. Pida para que un representante lo visite al 03-446-48-0213 o por Facebook, Aluplast Aberturas. Nuevas oficinas comerciales y fábrica sobre Ruta 20, Acceso Norte, Urdina Rain. Horarios, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas y sábados por la mañana. 40 años de experiencia puestos en su hogar. Aberturas a lucrar. Charadía Materiales brinda un servicio personalizado y de calidad para todo tipo de emprendimientos productivos y obras particulares. Amplia variedad de artículos de ferretería, productos para construcción en seco y premoldeados, placas de fenólico, melamina, pino y prensadas, tirantería y fabricación de artículos de carpintería rural, diseño y desarrollo de galpones para la industria avícola, servicio llave en mano, Charadía Materiales. Construimos tu confianza. En Urdina Rain, Comería Marcilo, venta de neumáticos nuevos en todas las medidas, recapados, reparaciones y balanceo, servicio de postnet, aceptamos todas las tarjetas de crédito, Comería Marcilo, atendido por sus propios dueños, damas de beneficencia, 1190, teléfono 3446-411461, Facebook, Comería Marcilo. Autoservicio Libertad, el lugar de los buenos precios en comestibles, bebidas, lácteos, fiambres, frutas, verduras, artículos de kiosco, limpieza, anexo de panadería y carnicería, super ofertas semanales, haga su pedido al teléfono 480-699, envíos a domicilio, aceptamos todas las tarjetas de crédito, débitos y pagos QR, visítenos en Leandro N. Allen, 315 Urdina Rain. Organizamos los últimos detalles y salimos a más de 100 puntos del país. Hoy estamos llegando a las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En Urdina Rain, lanera arcoiris, venta de todo tipo de lanas e hilados, para todas las temporadas. Insumos para tejedoras, gran variedad y colores en totoras. Quintana 621, teléfono 3446-6247-96. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como Lanera Arcoiris. Bien, le recordamos que Lanera Arcoiris, en Quintana 621, hasta agotar stock, tiene hilados seleccionados al costo, realmente muy, pero muy económicos, y además, les recuerda que hasta este sábado, hay 15% de descuento por tu compra, en Lanera Arcoiris, en Quintana 621. Hoy en Aldea San Antonio, también allí, en el Club Social y Deportivo San Antonio, en esta captación de fútbol infantil, hablamos con el diputado provincial, Leonardo Silva, que también estaba allí, con, bueno, estuvo la presencia también, del secretario de Deportes, de la provincia de Entre Ríos, entregando algunos subsidios, algunos materiales deportivos, a las instituciones, más precisamente, al Club Social y Deportivo San Antonio, allí en la aldea, y el diputado, nos atendió allí un ratito, y estuvimos charlando de esta manera. Sí, efectivamente, estamos viviendo una jornada, que creo que es histórica, para el Club San Antonio, y el hecho de tener la presencia de clubes, de la primera, de nuestro fútbol nacional, como en el caso de Rosario Central, Argentino Junior, el club atlético patronato de nuestra provincia, que han venido precisamente, a mirar el trabajo que se está haciendo, no solamente, a nivel infantil, y juvenil, y acá en el Diceno Antonio, sino toda la región, la tengo una convocatoria muy amplia, regionalmente, con el departamento Uruguay, con el departamento Tala, el departamento Guayaguay, y por supuesto, Guayaguaychú, y todas sus ciudades del interior del departamento, que han venido a participar, de esta jornada, de esta convocatoria, que primero está enfocada, en la importancia que tiene practicar el deporte, lo que significa para todos nuestros gurises, la contención, lo que son los deportes en equipo, para el crecimiento y desarrollo de nuestros gurises, que se desarrollen de manera sana, no solamente física, sino también emocionalmente. La verdad que en eso para mí, la satisfacción, poder estar trabajando, soy integrante de la Comisión de Deportes, de la Cámara de Diputados, y estoy permanentemente atento, a que este tipo de encuentros, se puedan desarrollar, en el territorio de la provincia, y principalmente, por supuesto, a lo cual a quien uno pertenece. ¿En un ratito, la visita del Secretario de Deportes de la provincia? Sí, efectivamente, a toda esta convocatoria amplia, como te decía, la estuvimos organizando en conjunto con el Secretario de Deportes, José Gómez, de la provincia, que nos va a estar visitando precisamente también, va a estar hablando, no solamente con la autoridad de los clubes locales, sino también regionales, para ver interiorizarse las necesidades, de los plantillos, de los proyectos que puedan llegar a tener los clubes, que como te decía, detrás de ellos, hay una infinidad de actividades, de disciplina, que abarcan, y que me parece que es un criterio del gobierno de la provincia, poder estar acompañando todo este trabajo, esta labor tan importante que realizan los clubes del territorio terriano. Exactamente. Bueno, diputado, agradecemos muchísimo por estos minutos, y bueno, a seguir disfrutando de la comada. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que personalmente disfruto mucho, porque me gusta mucho el deporte, conozco muchísima gente, y me permite también hacer recuerdos, a la manera de participar un montón de cuestiones que me gusten, y que quiero muchísimo. Haciendo un alto así, en toda la actividad, que hubo durante toda la jornada de hoy, el diputado provincial, Leonardo Silva, nos comentaba un poquito, de toda esta movida que se realizó hoy, por la mañana, y también en gran parte de la tarde, en la vecina localidad de Aldea San Antonio. Bueno, también aprovechamos, hay más material que seguramente mañana, vamos a estar compartiendo aquí, en Panorama Informativo, pero bueno, aprovechando, el estar allí, en Aldea San Antonio, aprovechamos la oportunidad para realizar, bueno, más material, y bueno, para filmar, varias imágenes, que reitero, vamos a estar compartiendo, seguramente, en la jornada de mañana, aquí en el noticiero, pero también, charlamos con Sebastián Endenreiche, porque, es referente del ciclismo, de allí, de la vecina localidad de Aldea San Antonio, nosotros, nos enteramos, de que el próximo domingo, hay una prueba de ciclismo, muy importante, allí en la aldea, y bueno, aprovechando de que estaba allí, también, le realizamos una nota, y esto era lo que nos comentaba, de lo que se viene, el fin de semana, en Aldea San Antonio. Exactamente, es el coronación, premio coronación, de lo que es, el campeonato antelopeano, de rally bike, y a su vez, también se va a realizar, la final provincial, de los juegos evita, de ciclismo, de mountain bike, o XCO, en conjunto con, con la final, aprovechando el circuito. Exactamente, bueno, como se va a estar organizando, los horarios, como, a qué hora se va a estar largando. Lo que es largada, sería a las 11 de la mañana, y bueno, se estima, más o menos, tipo, dos de la tarde, estarían terminando, lo que es competencia, bueno, después también sería, lo que es la premiación, de la carrera, y la premiación, de lo que sería, el campeonato. En ese intervalo, de lo que sería, lo que termina las carreras, XCO, y la preparación, de la suma de puntos, y todo por el campeonato, posiblemente, en ese lapso, se haga lo que es la competencia, de los chicos, de juegos evita. Perfecto, perfecto. Bueno, hay mucha expectativa, digamos, como está aquí, Aldea San Antonio. Sí, 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 como siempre, esperando. Hay varios ciclistos también, de acá. Sí, se van sumando, se van sumando, la gente se va entusiasmando. Bueno, esta modalidad, por ahí, no es, es más técnica, es un mix, para la gente que no entiende, es un mix, de lo que es el mountain bike, o XCO, con el rural bike. Ajá. O sea, que es una combinación, de las dos cosas. Perfecto. Para la gente, que vio el año pasado, lo que era la carrera acá, esto no es tan técnico, va a tener más, lo que es camino rural, o en este caso, van a ser más bien urbanos. Claro, claro, claro. Y una media dificultad, de lo que es, el obstáculo, lo que sería, subida y bajada, no va a ser, tan complicado, como el año pasado. Bueno, así que la invitación, está abierta, para el próximo domingo. Abierta, para este domingo, por ahí, lo que yo le digo a la gente, por ahí, el horario que figura, es a las 11 de la mañana, lo que es largada, que trate de estar antes, de las 11, para no llegar muy sobre la hora, entre que estacione, y todo, y que se pierda, la largada, que la largada, básicamente, es todas las categorías, en un intervalo, no sé, unos 30 segundos, o un minuto, que es una de las cosas, por ahí, más importantes de la carrera. Exactamente. Bueno, Seba, te agradecemos muchísimo, por estos minutos, y bueno, desearle lo mejor, para el próximo fin de semana. Muchísimas gracias, Leardo, y la invitación abierta, a la gente de Ordinarray, por lo que es alrededor. Gracias. Carnicería La Cabaña de Andrés, los mejores cortes de carne de ternera, novillo, cerdo y pollo, super ofertas semanales, además, todo en comestibles, frutas, verduras, bebidas, lácteos, fiambres, panificación, leña, carbón, anexo artículos de limpieza, y mucho más. Carabelli, 176, reparto domicilio sin cargo, al teléfono, 3446, 40, 50, 25, Ordinarrayn. Industria CPC, Sociedad Anónima, concesionario oficial Steel, lo invitamos a visitar nuestro local, donde podrá conocer toda la línea de productos a explosión, eléctricos, y la nueva línea de batería, amplio stock de motosierras, motoguadañas, sopladores, hidrolavadoras, aspiradoras, podadoras, y mucho más, encontrará el modelo ideal para cada aplicación y necesidad, asesoramiento técnico especializado, para su óptimo uso y garantía de la marca líder mundial, además, líneas de repuestos, originales, accesorios y lubricantes, industria CPC, más de 55 años al servicio del país, Bolivar Rivadavia, 138, teléfono 03446, 480 145, 480 922, email, info, guión, steel, arroba, industriaspc.com.ar, nuestra página, www.industriaspc.com.ar, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!